Música Arrancamos con Ecuador Te Quiero Verde, el espacio para enterarnos de las noticias ambientales de punta y quienes están haciendo la diferencia. Hoy arrancamos con la noticia de que El Salvador va a conseguir energía a través de las olas del mar. Una de las energías más limpias que podemos tener es la energía hundimotriz, que se encarga de sacar energía del movimiento de las olas del mar. En El Salvador llevan aproximadamente 8 años estudiando el potencial de esta energía limpia que produce cero huella de carbono y que puede ser una de las más sostenibles en el tiempo. Hay muchos países que pueden tener ese potencial, entre ellos Ecuador. Y para nombrar otro tipo de energía limpia, también hablamos del potencial de energía solar que puede tener un país como Ecuador, tomando en consideración que tenemos 12 horas diarias de sol durante todo el año estables. La energía solar es una buena solución para el problema de la quema de combustible que tenemos en Ecuador. Aproximadamente el 70% de la energía que usamos en el Ecuador viene de combustibles fósiles, lo cual quiere decir que nuestra huella de carbono se incrementa como país. Es necesario que hagamos los estudios, como los está haciendo el país de El Salvador, de si tenemos un potencial como país de extraer energía limpia, tanto solar como de las olas y, quién sabe, hasta de los volcanes que tenemos. Un estudio publicado por varios investigadores, tanto de la UCLA como de la Universidad de Stanford y la Universidad de Flinders, nos dicen que los políticos necesitan una ducha de agua fría respecto a la crisis planetaria. No solamente el tema del calentamiento global y el cambio climático, sino la rápida desaparición de especies, lo cual está causando lo que los científicos conocen como la sexta extinción en masa, que es la primera extinción causada por otro ser vivo, en este caso, los humanos. El panel de investigadores afirman que la catástrofe que puede seguir a la humanidad puede ser mucho peor que la pandemia de COVID, la cual se considera que es causada también por el deterioro de los ecosistemas y la liberación de virus que normalmente suelen estar contenidos en ecosistemas sanos. Los investigadores han reunido 150 estudios, los cuales demuestran que la rápida desaparición de especies está causando efectos impredecibles y que pueden llevar dentro de las próximas décadas a una crisis mucho peor que la pandemia. Exhortamos a los políticos a tomar en cuenta el tipo de investigaciones científicas que estamos nombrando para tomar sus decisiones. El estudio también insta a que los políticos tomen en serio el tema del medio ambiente. Esto no se trata solamente de una campaña o de un tema, sino que hay que aprender como países a reconocer que los recursos se agotan y con ellos la salud de las personas. Si bien el panorama es catastrófico, sabemos que hay muchos luchando por un planeta más sano y para que nuestras personas puedan vivir en paz. Hagamos conciencia de la cantidad importante de animales que estamos perdiendo, tanto de especies de plantas como de hongos y de otros reinos, y de que su rol en el ecosistema es algo que aún no comprendemos y que puede tener serias repercusiones y que ya las está teniendo, no solamente a nivel ecosistémico, sino a nivel de la economía global. Y para cerrar este Ecuador Te Quiero Verde, vamos a hablar de un árbol que en lo personal es uno de mis árboles favoritos, el majestuoso ceibo, alrededor del cual giran muchas historias y tradiciones, no solamente en Ecuador, sino también su primo lejano en Asia, es considerado por algunas culturas asiáticas como el árbol maldito, porque cuando está seco parece que estuviera al revés. En nuestro caso tenemos alguna que otra historia sobre el Tintín, que aquellos conocedores que hayan pasado por las tierras manabas o por Cerro Blanco pueden haber escuchado que el Tintín, su casa, es una raíz del ceibo. La realidad es que el ceibo es un árbol maravilloso, nativo del bosque seco tropical y es una especie importantísima, porque cumple una función de esponja. Absorbe dentro de su tronco hueco agua y la retiene durante los meses de sequía. Es un árbol caducifolio, lo cual quiere decir que sus folios, sus hojas caducan y se caen para no necesitar hidratarlas en las épocas de sequía. Su tronco se vuelve verde cuando no tiene las hojas, porque a través de este tronco es que hace la fotosíntesis y recibe la clorofila que necesita. Cuando nosotros talamos el árbol de ceibo del bosque seco tropical, estamos interrumpiendo todo el sistema de guardado de agua que este bosque necesita para sobrevivir durante los seis meses de sequía. Si bien el ceibo no está protegido y debería estarlo, su primo cercano sí, el pijío, el cual es una especie endémica que necesita protección porque está en peligro de extinción y cada vez pierde más ecosistemas dentro de Ecuador. El ceibo no solamente es una especie maravillosa e importante en el ecosistema, sino que tiene un alto valor económico. El algodón del ceibo se cultiva dos veces al año en los bosques secos y sirve para hacer una cantidad de productos, artesanías como peluches, camas para perros, almohadas, almohadones y otro montón de cosas increíbles que podemos encontrar recorriendo toda la provincia de Manaví, pero llega hasta Santa Elena y Guayas. Los invito a comprar de estos productos del algodón del ceibo porque a nosotros darle un valor económico a ese árbol lo estamos protegiendo. Prueba de eso son los pocos ceibos que quedan en Guayaquil en comparación con los lugares en Manaví donde se hacen estas artesanías y cómo cuidan ellos su bosque seco tropical. Los invito a probar una almohada de ceibo, un peluche de ceibo o una camita de perro hecha de algodón de ceibo. Y así cuidamos y le damos importancia económica a nuestros bosques. Y con esto cerramos este Ecuador Te Quiero Verde y los espero en una próxima edición. ¡Chao!